Otra noche sola en mi cama A las seis de la mañana Y tú ni siquiera me llamas Y yo ya me canse Dile a tus amigos que se queden contigo Dile a esas mujeres que te cuiden la casa Para ser sincera no sé qué hago contigo ¿Qué hago contigo? Mejor me quedo sola Y me voy pa' la calle Voy a vivir mi vida loca Sin nadie que me falle Me voy a dar una rumba Voy a ver lo que me tiene el mundo Esta noche salgo sin rumbo Y de todo me olvidaré Hasta de tu nombre me olvidaré Y es que tú no logras entender Cómo se trata una mujer No vengas con tus cuentos que ya yo me lo sé Ya no me estés llamando que de ti me canse Y yo todo te lo di Solo vivía por ti Pero abrí los ojos y me di cuenta que nada es lo que parece Y que tú no me mereces Ahora aguanta candela Ahora aguanta candela Tú no tenías tiempo para mí Ahora no tengo tiempo para ti Yo me canse Dile a tus amigos que se queden contigo Dile a esas mujeres que te cuiden la casa Para ser sincera Para ser sincera no sé qué hago contigo Qué hago contigo Mejor me quedo sola Solita sola Y me voy pa' la calle Voy a vivir mi vida loca Sin nadie que me falle Eh, eh, eh Sola Sola Y tus mentiras yo no voy a escuchar, no Haz tu vida que yo sigo mi camino Ya me cansé por todo lo que pasé Te quité la licencia Ya no manejas mi destino, no Lo siento pero yo no voy a ser tu hobby De tu juego me retiro como Kobe Ser un sufrimiento Te quiero no te miento Pero el amor no quita conocimiento Mejor me quedo sola Ah, ah Y me voy pa' la calle Eh, eh Voy a vivir mi vida loca Ah, ah Sin nadie que me falle Eh, eh Sola Bailando sola Viviendo sola